Bienvenidos, a continuación te mostraremos dos maneras de ser parte de Rodolfistas.com, la única coalición del ingeniero Rodolfo Hernández. Opción 1. Desde tu dispositivo móvil o tu computador, ingresa a la página web www.rodolfistas.com. Allí encontrarás un formulario de registro. No olvides completar todos tus datos y así harás parte de nuestra red de voluntarios. Opción 2. Accede al link de registro que te compartieron. Inicia el registro con tu correo electrónico o número celular. No olvides confirmar ese dato. Ingresa una contraseña que recuerdes fácilmente. Acepta las condiciones de registro y haz clic en Siguiente. Ya estás a dos pasos. Sigue. Completa el formulario y no olvides diligenciar todas las casillas. Haz clic. Se desplegará una ventana de confirmación de WhatsApp. Haz clic en Confirmar WhatsApp. Una vez ingreses a WhatsApp, no olvides enviarnos el mensaje automático que te aparecerá en el cuadro de texto. Por último, guarda nuestro contacto como Línea Rodolfista o Rodolfistas.com para mantenerte en contacto de noticias, eventos y obtener recursos para apoyar la campaña presidencial del INGE. ¡Listo! Ahora formas parte de la coalición del Ingeniero Rodolfo Hernández, un grupo de voluntarios que apoya su candidatura presidencial y queremos que cambie el rumbo de nuestra amada Colombia.